¿Hubo un diluvio en el Titicaca? La leyenda cuenta que la tierra estaba habitada por unos gigantes llamados chulpas, que habían llegado a ser sabios y poderosos, pero su cultura degeneró en violencia. El dios Viracocha les castigó con un devastador diluvio y todos murieron. Entonces Viracocha, desde la Isla del Sol, la primera en emerger de las aguas, creó a Manco Capac y a Mama Oglio, la primera pareja humana, y les entregó un cetro de oro. Manco Capac lo lanzó con fuerza y donde cayó nació el Imperio Inca. La mayor parte de la costa peruana es árida y desértica. Bastas extensiones de arena en forma de dunas inundan y cubren todo a su paso. La atmósfera se vuelve asfixiante y gris. A veces es difícil distinguir la línea del horizonte. Sin embargo, este territorio inhóspito fue la cuna de grandes civilizaciones que supieron crear vergeles en el desierto por medio de canales de regadío. Gracias a estas técnicas avanzadas, lograron una explotación agrícola que pudo sustentar un elevado número de habitantes. Este es el caso de la cultura Chimú, que llegó a dominar 700 kilómetros de costa entre el año 1000 y el 1470, y a tener ciudades como esta de Chan Chan, quizás la más grande del mundo en su época, con cerca de 100.000 habitantes. Ocupa una extensión de 20 kilómetros cuadrados. Se compone de nueve recintos amurallados separados por muros trapezoidales de 6 a 9 metros de altura. Cada uno corresponde a un monarca Chimú diferente. Una red de pasillos une estos recintos con la gran plaza ceremonial. La totalidad de las construcciones se realizaron en arcilla, elemento común a todas las culturas del desierto peruano. Alrededor de los altares ceremoniales, las paredes estaban decoradas con bajorrelieves que representaban redes de pesca. Chanchán vivía volcada al mar. La pesca ocupaba gran parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Un entramado de toldos preserva la excavación del fenómeno climatológico del Niño. En esta región la lluvia es prácticamente inexistente, pero varias tormentas, registradas en el último siglo, han destruido y deformado sus frágiles muros. Era una sociedad muy jerarquizada. El poder se sustentaba en el gran Chimú. Debajo de él se encontraban los caciques que gobernaban los distintos valles. Luego estaban los profesionales y los recaudadores de impuestos que vivían en las ciudades, y finalmente los campesinos, agricultores y pescadores. Los múltiples hallazgos de piezas de oro nos permiten asegurar que la orfebrería tuvo un gran desarrollo en esta cultura. La mayoría de las piezas encontradas son de carácter religioso. Los Chimú rendían culto a la luna y al sol y también a las momias de sus monarcas, a las que solían sacar de sus tumbas en ocasiones señaladas. Las máscaras de ojos ciegos eran funerarias y se colocaban en el rostro de las momias. La cerámica también ha sido de suma importancia en el estudio de la vida cotidiana de los Chimú. En ella se describen muchos de sus usos y costumbres, como en este huaco que representa a un pescador con su caballito de totora. En la actualidad los pescadores de la costa norte peruana siguen utilizando estas embarcaciones llamadas caballitos de totora para faenar en los caladeros cercanos. La totora es una especie de anea o espadaña que crece en los terrenos pantanosos. Una vez cortada y secada al sol, adquiere una dureza flexible que la hace muy resistente e impermeable. Al amanecer los pescadores se hacen a la mar con sus artes de pesca y ponen a prueba su equilibrio cabalgando las olas con la más antigua de las técnicas del surf. ¡Suscríbete al canal!